Bueno, pues estamos aquí en Jaquemate y hoy estrenamos octubre y estrenamos algo que teníamos muchas ganas de que volviera a pasar, que es que vuelve nuestra sección de fresas con nata y cambiamos algunas cosas, por ejemplo la musiquilla que está sonando de fondo, pero lo que no cambiamos es quién lo lleva a cabo, que es Carlota, ¿cómo estás Carlota? Hola Carlos, pues de verdad tenía muchísimas ganas de volver, como te estaba comentando antes y nada, es que a mí me hace mucha ilusión hablar sobre estas cosas, porque creo que son muy importantes y ya cuando además nos juntamos todos y podemos debatir, la verdad es que me parece de verdad súper divertido e instructivo y bueno eso, la verdad es que tenía muchas ganas de volver y con esta musiquita nueva ya es que no podía negarme Pues una maravilla, yo te podría hacer spoiler, pero prefiero que seas tú la persona que cuente de qué vamos a hablar hoy Bueno, pues seguramente que algunos ya habréis escuchado esta noticia, porque se ha hecho bastante viral en algunos medios y es que, bueno, se han llevado a cabo una serie de encuestas, de investigaciones que lo recoge el Barómetro de Juventud y Género de 2020 que se realiza por el Centro de 2021, que se realiza por el Centro de Reina Sofía y básicamente han llegado a la conclusión de que uno de cada cinco jóvenes, varones y españoles cree que la violencia de género no existe que además es el doble que hace tan solo cuatro años, porque la última vez que se llevó a cabo esta misma investigación fue un porcentaje recogido en 2017 La verdad es que asusta, sí, sí, o sea, y bueno, os explico más o menos en qué consistía, eran básicamente 1200 entrevistas, ¿vale? a diferentes jóvenes entre los 15 y los 29 años y pues aquí se, claro, sí, ahí entraríamos nosotros y bueno, básicamente hay cuestiones, la verdad, bastante destacables que tenemos que mencionar como por ejemplo, que durante los últimos cuatro años, pues digamos que se han ido produciendo grandes avances de desigualdad entre las chicas y los chicos, ¿vale? por ejemplo, dentro del colectivo de las chicas se consideran más feministas que en 2017 están como más más conscientes sobre este término y quieren llevarlo adelante de hecho, también ha aumentado en igual medida el de los chicos, o sea, que por esa parte muy positivo pero todo cambia cuando vemos que el porcentaje que ven la violencia machista como un problema grave pues desciende o sea, como que son más conscientes del concepto de feminismo pero no consideran, por ejemplo, que la violencia machista sea un problema grave vale o además también o que se ocupa, por ejemplo, que piensan que que no ocupa problemas reales en las mujeres o que no es necesario el feminismo también también entraría dentro de de algunas de las cuestiones que se han recogido también se ve que, por ejemplo, más de 7 de cada 10 mujeres aproximadamente consideran que las desigualdades de género pues en España son bastante bastante elevadas frente a los hombres que son que son solo un 4 de cada 10 y 1 de cada 10 considera directamente que es que no existen estas desigualdades de género que simplemente se trata pues de política ideológica dentro de los partidos en España y ya está que realmente no es un problema real y bueno sí y todo esto nos lleva claro sí y todo esto nos lleva a una serie de cuestiones que seguro que nos suenan a muchos que son muy cotidianas y que al final tienen una consecuencia directa de todo este de toda esta investigación que se ha hecho y es que, por ejemplo consideran cosas como los piropos por la calle no lo consideran ofensivo de ningún tipo o ya dentro de la pareja la típica cuestión de revisar el móvil de la otra persona o controlar lo que está haciendo tu pareja prohibirle que salga con determinadas personas por los celos, etc. llegar hasta eso a controlar completamente las amistades de la otra persona o incluso ya hablando desde un nivel más fuerte incluso forzar a una relación sexual no deseada dentro de la pareja porque obviamente esto también sucede y esto pues ya te digo se puede ver prácticamente diariamente y yo quiero recalcar que por ejemplo el año pasado hice como un reportaje por las calles de Sevilla hablando a personas de diferentes edades diferentes orientaciones sexuales y tal sobre este tipo de cuestiones como por ejemplo si revisar el móvil de una persona era algo tóxico o no para saber un poco qué es lo que pensaba la gente y sorprendentemente y la verdad es que a mí me dejó bastante impactada vi que por ejemplo los más jóvenes no lo veían como algo tóxico pero después había personas a lo mejor de 40 a 50 años que sí lo veían como que decían hombre yo no tengo ningún problema porque mi pareja vea mi móvil de hecho yo no tengo ni ping ni nada llevo no sé cuántos años casada tal pero si es verdad que a mí me parece tóxico que mi pareja me tenga que pedir mirar mi móvil para verme las conversaciones no sé qué no sé cuánto como como que sorprendentemente no sé si fue una casualidad pero concretamente a las personas que yo les pregunté por Sevilla por la zona de las setas y tal las mujeres y los hombres de unos 40 50 años y tal lo veían tóxico y los jóvenes a lo mejor ya de 18 19 no lo veían no lo veían un comportamiento tóxico y consideraban que cosas como los celos avivaban las relaciones como que era necesario como una muestra de cariño de afecto la verdad es que ya te digo me sorprendió bastante y para mal vamos yo conozco parejas que son súper celosas evidentemente también quería apuntar que lo de revisar el móvil está súper normalizado yo a veces me quedo asombrado de lo normalizado que lo tienen o sea ya más allá tú vas con amigos y demás y tienen normalizado que lo revisa el móvil de tu pareja para ver si ha hecho algo debido entre comillas pero es que lo de los celos es tremendo es tremendo yo no soy una persona celosa pero yo con personas que hasta por mirar a un hombre por la calle que no es que te guste ni nada sino que va por enfrente y mira al hombre que tienes enfrente y ya se ponen celosas eso es tremendo terrible es que claramente si tienes este tipo de celos es que no puedes controlarlo y te hacen ser digamos incluso una mala persona una persona tóxica es que probablemente lo que tengas es un problema no sé ya sea de confianza cualquier cosa y lo más recomendable es ir a un profesional a un psicólogo un psiquiatra no sé lo que te corresponda y buscar la raíz de por qué eso es celo porque al final ya no solo estás haciendo daño a la persona alrededor tuya sino que te estás haciendo daño a ti mismo porque una persona celosa cuando está celosa es que lo pasas mal sí claro claro sufre evidentemente así que bueno ya en conclusión con este estudio podemos decir que se muestra que mientras que las mujeres avanzan a una tendencia digamos hacia una percepción más igualitaria en cuestiones de relaciones de parejas y tal en el caso de los hombres pues hay más persistencia a las visiones tradicionales de género hay aquí una leve diferencia entre hombres y mujeres según el barómetro del centro Reina Sofía sobre adolescentes y juventud de la FA pero pero claro estos son los datos que se han recogido este 2021 y yo sinceramente espero pues que esto cambie ¿no? porque es bastante fuerte y no deberíamos plantear el por qué es así a mí me preocupa sobre todo el tema de los negacionistas de la violencia machista eso es terrible ese dato de que uno de cada cinco hombres jóvenes uno de cada cinco si no recuerdo mal niega que esto sea un problema e incluso ya es que lo niega por completo a mí me parece asombroso me parece que es un retroceso claro y evidente al cual por cierto están contribuyendo ciertos partidos políticos que todos conocemos no vamos a decir las siglas pero yo creo que nos preocupa bastante como sociedad yo creo que luego esto provoca casos como terribles como el de la manada y demás casos de violencia machista horribles hay que tener cuidado con el odio hay que tener cuidado con tolerar el odio lo que es intolerable siempre y hay que tener cuidado con la educación eso es muy importante la educación desde pequeñito desde que casi empiezas a andar ya pues educación sobre temas sexuales para evitar que cuando llegas a tener 18 años no seas un podríamos decir imbécil y diremos imbécil que niegas que esto sea un problema ojalá no fuera un problema ojalá no existiera pero desgraciadamente no estamos en esa fase se siguen violando mujeres se sigue acosando mujeres y se sigue matando mujeres así que y como este negacionismo sigan pues básicamente las cifras van a aumentar va a ser la consecuencia más directa sin duda hay que tener mucho hay que tener mucho cuidado por ejemplo un tema para otro día es también el tema de las redes sociales que se han convertido en lugar de escarnio público contra las mujeres por si va vestida de una manera o si va vestida de otra si se deja ver un poco más de su anatomía si no se deja ver nada de su anatomía si sube una foto acompañada si sube una foto sola si sube una foto con una amiga si sube una foto con un amigo también tiene que ver esto mucho y y es preocupante y el acoso que se puede hacer a una mujer de estarán también es un tema interesante para otro para otro día Carlota exactamente nos quedan muchos temas pendientes para esta temporada sin duda hay por cierto la semana que viene tenemos una sorpresita pero lo vamos a contar el lunes lunes daré yo alguna pista de lo que vamos a tener el jueves que viene va a ser una sorpresita estoy centralando un poco de este tema de conductas moralmente reprobables y sin duda criticables e intolerables Carlota que alegría tenerte de vuelta gracias yo estoy súper contenta de estar otra vez hay por cierto ya que tenemos a Carlota y tenemos por decirle así el equipo completo quiero mandarle un saludo a nuestra compañera Ángela de Suceso que este año nos sigue con nosotros que tiene otros proyectos vitales y profesionales pero que durante un año y medio ha hecho un gran trabajo sin duda alguna en este programa así que le mandamos un saludo probablemente no esté escuchando esto estará haciendo estarán otras cosas pero desde aquí nosotros le mandamos besos nosotros le mandamos besos así que Carlota muchas gracias a ti hasta la semana que viene hasta la semana que viene gracias a ti gracias a ti